La antología del rock ecuatoriano es un documento de memoria sonora histórica que recopila una buena parte de las bandas que hicieron una propuesta que actualmente se conoce como rock ecuatoriano. Es un primer proyecto, un primer paso para poder acumular un poco de la experiencia que han tenido las bandas durante todo este proceso que ha sido un proceso muy duro ya que ha sido una cultura que se ha negado a extinguirse. En este documento sonoro se han recuperado esos grupos, esas propuestas a través de sus canciones, mismas que han sido grabadas nuevamente con tecnología actual que permite mejorar el sonido de estas canciones que fueron grabadas hace 25 o incluso 30 años atrás en algunos de los casos. No tenemos muchos recursos pero sí tenemos la fuerza, la gana y más que todo el deseo de hacer mejor cada día las cosas. Y ahí es donde nos invitaron a formar parte del mismo y de esa forma unir fuerzas. Por un lado la cuestión de logística, la cuestión del recurso que facilita el Ministerio de Cultura y por otro lado ese devenir que tenemos como organización, como gente que estamos trabajando dentro del rock desde hace varios años y que nos permite tener una visión para desembocar esto ahora en la primera parte de esta historia del rock ecuatoriano a través de sus canciones. El proyecto está integrado por 16 bandas de Río Bamba, Cuenca, Ambato, Guayaquil y Quito. Estas son Mozzarella, Salimileto, Ramiro Acosta, Chancro Duro, Metamorfosis, Mortal Decisión, Necrofobia, Cry, Vasca, están también los Blaze de Guayaquil, Demolición también de Guayaquil, Narcosis de Quito, Abadón de Quito, Muscaria, los Tarkus y los Lunaliena. La antología del rock ecuatoriano es importante para que el Ecuador conozca a ese Ecuador roquero que no lo conocen todos los habitantes de este país. Es un tributo a esas bandas, a esas bandas legendarias que han mantenido la fe metálica que decimos nosotros, la fe del rock. Cómpralo este 17 de enero con Diario El Telégrafo a tan solo 3 dólares con 50. Es un proyecto del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Avanzamos, patria.